Bueno, muchos seguidores que han preguntado por el stand de Subaru Llegamos al stand de Subaru que tiene muchas novedades Por ejemplo, acá estamos viendo el Impreza que acaba de llegar a Colombia Este es el nuevo Impreza Estamos viendo la Oldback Que acaba de presentar un pequeño facelift El conocido Legacy Vamos a mostrarles los cambios que tiene la Oldback en su frente Las luces cambian un poco Y antes de ir a ver las dos grandes noticias que tiene Subaru en el Salón de Automóvil de Nueva York 2017 Tenemos acá el WRX STI Vehículo que se consigue en Colombia Y la primera gran primicia Es la presentación de la XB En Estados Unidos se conoce como Cross Trek Es la nueva generación de la XB Mantiene el mismo corte de crossover Pero cambia completamente las luces El frente lateralmente es similar Vamos a ver la parte trasera que también es muy diferente Esta es más agresiva, es más deportiva Incluso se ve más alta acá en vivo Recordemos que Subaru Es una marca que en todos sus modelos monta el sistema all-wheel drive O sea, tracción en las cuatro ruedas Vamos a mostrarles el interior Esta es la nueva Subaru XV Que en Colombia se llama XB En Estados Unidos se llama Cross Trek Y al interior es un interior totalmente renovado Esta es la Subaru XV o Cross Trek Y bueno, otra de las premisas que tiene Subaru En la Auto Show de Nueva York Es esta que tenemos justo acá al lado Y es la presentación de la Concept Car Es una SUV de gran tamaño Que a la marca Subaru le hace falta en su portafolio Por ahora están presentando solo el Concept O sea, ellos anticipan un poco como serían las líneas El futuro de las líneas de una SUV más grande Esta es de 7 puestos Subaru no tiene una SUV de 7 puestos En este momento en el mercado Y esta sería como el futuro de su SUV de 7 puestos Bueno, en su versión Concept Se ve muy llamativa, muy atractiva Unos rines Espectaculares Al interior no podemos verla Ahí les mostramos un corte Lateral Se llama Ascent SUV Concept Es el debut mundial O sea, que esta es una gran premisa De los que tenemos acá en el Salón del Automóvil de Nueva York Bueno, esperamos les haya gustado el stand de Subaru En el Salón del Automóvil de Nueva York Y nos vemos más adelante En otros primicias O en otros stands Cuéntenos ¿Qué marcas o qué stands quieren conocer?